Este espacio es patrocinado por Amar Más Allá de la Vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Varal, disponible en Amazon. Hola amigos, bienvenidos a este espacio de Amor en Acción. Hoy estoy con un invitado desde Chile. Su nombre es Raúl Castro Silva. Él es terapeuta en regresiones, pero experto en casos paranormales. Se pone interesante desde que lo anunciamos a este ser maravilloso que hemos conocido a través de nuestra querida María Elena Sarmiento quien investigó junto a él ese maravilloso trabajo que nos presentó llamado Caballo de Troya y que ya muchos de ustedes conocen. En fin, que aquí estamos con Raúl Castro Silva. Le doy la bienvenida. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Elizabeth. Contento de estar aquí compartiendo las experiencias contigo. Bueno, me encanta tenerte y poder indagar en unas cuantas cosas que estuve leyendo sobre ti y sobre todo en esto de las regresiones en casos paranormales, ¿no? Pero antes de entrar en ese tema de ley, ¿no? Porque a mí siempre me gusta indagar un poquito en las personas. Me encantan los niñitos. Entonces, a ver cómo ese Raúlito que escuché en una entrevista que había nacido cuando tu mamá estaba viendo una película de humor. Estaba viendo tanto, tanto, tanto que naciste. Y que luego desde los cuatro años tienes experiencias interesantes que no tienen todo el mundo. Así que me gustaría saber cómo fue ese Raúlito chiquito. Sí, claro. Harto raro este Raúl chico. Lo que decía siempre mi mamá, no sabe cómo yo estoy vivo porque me pasaban muchas cosas que en realidad yo debería estar muerto. Accidentes raros. Y con el tiempo descubrí que la oscuridad siempre te quiere sacar del camino cuando te pilla débil. Porque ya después de crecido y con conocimiento se le hace más difícil. No es imposible, pero sí se le hace más difícil. Entonces ella estaba viendo una película de Jerry Lewis y ya en su embarazo de término me cuenta que le dio un ataque de risa, una carcajada y en el cine empezó con su preparación de parto. Así que ahí entendí yo por qué me gustaba tanto Jerry Lewis. Siempre me río mucho. Tengo muy marcada porque la alegría, como dijo una vez mi hermana, ¿por qué eres tan alegre? ¿Por qué te ríes tanto? ¿Por qué eres feliz? Y es porque yo me acompañé de mí mismo siempre de chico. Yo era muy callado. Muy callado. Porque siempre hablaba conmigo. Entonces no tenía tiempo de hablar contigo porque estaba hablando conmigo. Entonces la gente me veía desde afuera un niño pequeño sentado, quieto, muy quieto. De hecho, mi mamá me decía que ellos me decían a mí gato porque yo lloraba muy poco o casi no lloraba. A lo más hacía un pequeño maullido. Y eso era todo. Entonces pasaba así como desapercibido. Entonces ellos no entendían que cuando yo estaba callado estaba hablando conmigo. Es como que me estaba recordando muchas cosas. De hecho, desde que yo tengo recuerdos en mi cuna, todas las noches estaba parado ahí un ser, que era un hombre, un ser oscuro. Estoy hablando. Yo nací en el año 64. Por lo tanto, las calles eran oscuras, se apagaba la luz y todo era muy oscuro en las casas en esa época. Pero esta oscuridad se recortaba sobre la oscuridad. Era como un color negro, brillante, profundo. Y yo veía perfectamente este tipo parado a los pies de mi cuna con su con soporte como de un caballero inglés, con un sombrero de copa negro. Y lo único que hacía era mirarme todas las noches, por años. Solo me miraba. ¿Te asustabas? Sí, claro que sí, porque era tenebroso. Y tuve una gran maestra, una maestra del entrenamiento del temor, que era mi hermana. Porque ella siempre se escondía, a veces, por muchos minutos escondida, esperando que yo en algún momento pasara y siempre salía detrás de la puerta, detrás de una chaqueta, así ¡Bum! Entonces mi corazón se fue preparando a los sustos desde guagua, desde chico. Llegó un momento en que, curiosamente, empezaron a pasar accidentes muy raros. Yo me caí de una escalera haciendo guagua, le gincé la clavícula a un tío porque caía arriba de él en el comedor. En otra ocasión me caía a una sequía que pasaba fuera de la casa. Y mi madre me dijo, estuvieron 15 minutos buscándome hasta que a ella se le ocurrió no se habrá caído ahí. Yo tenía dos años y medio. Y mi padre mete la mano al canal y me saca después de 15 minutos. Entonces son cosas muy raras. En otra ocasión, un accidente en que mi abuela hizo un típico caldo así, hirviendo con la injundia y lo pone al borde de la mesa, siendo yo chiquitito. Y tomo el plato y me cae este caldo aquí que se me cae pelo, se me cae la piel de la espalda. En ese tiempo, por eso te digo, en el contexto, era un chile bastante precario, muy precario. Me llevaron a una enfermera de la cuadra, la cual me echó unos polvos sulfas y me pegó unas cintas adhesivas. Y al otro día, cuando fui a curación, me sacó la cinta y me volvió a sacar las costas que tenía ahí. Entonces, mi abuela dijo, no, mejor chorro de agua helada. Y lo extraño es que yo regeneraba la piel muy bien. Nunca me quedó cicatriz, pero eran unos accidentes muy raros, con fuego, con golpes que quedaba aturdido, cosas raras. Y era, yo era visita, era como parte del hospital porque siempre estaba en el hospital. Al pasar enfermo, me agarré todos los resfriados habidos y por haber. Me tenían que operar de la amígdala y nunca pudieron operarme porque nunca estuve no resfriado. O sea, años. Entonces una vez el doctor, que era muy sabio, un doctor muy especial, que después tú te das cuenta que hay gente en tu camino que son bien mágicos. Dijo, no te preocupes, me dijo, cuando cumplas 20 años nunca más te vas a enfermar. Nunca más. Y así fue. Y así. Pero a lo mejor el hombre del sombrero tenía que ver con todas esas calamidades. Obviamente que sí, sí, no, yo tuve, he tenido, a diferencia de personas que estudian temas espirituales, yo tuve experiencias espirituales que me llevaron a hacer lo que hago. O sea, mi entrenamiento es en lo físico, no en los libros. Entonces sé identificar y por eso puedo, puedo ayudar bien a las personas que la mayoría son casos que ya nadie los quiere atender. Pero también entiendo que ese niñito cuando tenía cuatro años, ese Raúlito, recordaba o recordó de dónde venía. Sí. Yo tenía mucha información porque como hablaba conmigo mismo me repasaba mi información. Era una manera así como de ayuda a memoria. Y me acuerdo que yo tenía cuatro años y mi madre dice que nos va a leer el libro más maravilloso que ha escrito el hombre, que era la Biblia porque ella era muy creyente. Y empieza a leer la Biblia, dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra y empieza a leer y claro, yo siempre riéndome, me maté de la risa, me reí mucho y mi madre se enojó y cierra la Biblia así, molesta y me dice me dice ¿de qué te ríes? Porque ella era muy así, es muy así, ¿de qué te ríes? Y yo le digo ¿cómo puedes creer lo que está escrito ahí? El mundo no fue creado así, yo sé cómo se hizo el mundo, yo te lo voy a contar. Y le iba a relatar la creación de este planeta y una gran cachetada se selló mi información. Y yo dije internamente no es el momento de hablar y de ahí callé por muchos años. Hasta en el colegio era bien callado, ¿para qué iba a hablar por si la gente no quiere escuchar? Ahora entiendo que el ser humano tiene miedo a la información y solo busca la información que les conviene, que les acomoda y lo que los incomoda escapan de esa información. Pero también después comprendí que tampoco yo venía con esta información para todos. Como dicen, para todos es la preparación, pero no todos no todos toman esa información y la ponen en práctica que es lo más difícil. ¿Pero qué recordaste de niño? ¿De dónde venías? Cuéntame eso. Yo he tenido hasta no son sueños porque yo cuando duermo me voy a donde yo estoy. una cosa muy rara y me muestro información, libros antiguos de cómo cómo impactan los cuerpos celestes y van formando todas, todo esto, lo que lo que se llama planeta. Por ejemplo, el espacio tiene agua, no tiene no tiene espacio, el espacio ni siquiera es espacio y este planeta es un mundo, no es un planeta. Entonces, hay muchas cosas que todavía tienen que descubrir y están viviendo los que vieron la película de Truman Show, eso es lo que se vive aquí, es una maqueta, es una gran maqueta y juegan con nosotros. Entonces, cuando tú conoces las reglas del juego, cuando tú recuerdas estos orígenes, cuando tú recuerdas quién eres, de dónde vienes y para qué estás, ya no pueden jugar contigo al 100%, juegan como un 75%, porque como que tú vas intuyendo las las movidas, los juegos que te van haciendo. Por eso yo le llamo a esto el juego del ajedrez. Este es un ajedrez cósmico, tú mueves tu pieza, ellos mueven la de ellos y siempre buscando el jaque mate. Entonces, hay que aprender a jugar y cómo se aprende a jugar con conocimiento. Hay que informarse, pero este conocimiento tiene que ver con buscar los libros, los archivos que hay dentro de uno, porque cuando tú has sido engañado muchas vidas, terminas aprendiendo a reconocer el engaño, que es lo más maravilloso de esto. Entonces, después basta que tú mires a una persona y ya le sacas un perfil. Sabes qué necesita, por qué actúa como actúa, cuál es su punto débil, sabes si es peligrosa o no es peligrosa. Entonces, sabes moverte mejor, pero eso no te da ninguna garantía como de poder decir yo salgo de este mundo, no. Porque yo reconozco que estamos atrapados, yo estoy atrapado en este mundo. ¿De dónde le dice Raúl? El universo funciona muy parecido al planeta Tierra, fíjate, muy parecido. Todo es un comercio, allá afuera todo se vende, todo se tranza, y cuando digo todo, todo, seres vivos, planetas, sistemas galácticos, todo es negociable, todo se compra, todo se vende, todo se arma o se destruye. Yo trabajaba en una oficina cósmica, como que si yo hubiese sido un oficinista de una notaría, por ejemplo. Trabajaba yo con papeles, papeles que tenían que ver con civilizaciones, con mundos, y todo se hacía un tejimaneje. Te llegaban informes, y eso se manejaba con distintos linajes, distintas especies. Y de repente llega un informe de que el planeta Tierra no funcionó, el proyecto Tierra, el mundo, no planeta, el mundo, y, y por lo tanto, hay que, hay que hacerlo desaparecer, hay que eliminarlo. No solo la humanidad, sino que el mundo también. Entonces, con la información que yo tenía, sabía que eso no podía ser, que, que ese informe estaba equivocado. Entonces, tomé una pésima decisión, una horrible decisión, una asquerosa decisión, y dije, yo voy a ir a ir personalmente a chequear si el informe es verdad o es mentira. Y tú viajas, tú cruzas portales dimensionales, tú no viajas en naves, eso es mentira, que hay naves, no necesitas naves para viajar, son portales. Y como que un ascensor aprieta los botones, se abre, cruza, y cuando cruzo para venir a ver la información, veo que todo un complot se levanta detrás y empiezan a matarse unos con otros y querían, ellos querían apoderarse de todo este sistema, porque este sistema, como es sensible, entrega muchas, muchas capacidades de experimentación. Entonces, me cierran la puerta y yo supe que nunca más iba a poder volver ahí. Es como te cierran por dentro la puerta y allá hubo toda una traición, una rebelión. Entonces, llevo este mundo yo, lo que me trajo este mundo fue la traición y la ingenuidad. por lo tanto, he tenido que desarrollar mucho mi intuición porque sé que aquí hay mucha traición en la misma proporción que hay ingenuos, hay traidores y manipulan mucho al ser humano. Entonces, encontré una forma de de poder darle un sentido a mi encierro y eso es ayudando a la gente a recordar ellos que sí pueden irse, recordar quiénes son, de dónde vienen para qué están, cómo retornar a su hogar, cómo reencontrarse con sus familias cósmicas y uno de los temas que se empezó a tocar en redes sociales es un tema que yo yo puse, el factor RH negativo. Así como está el tema del cubocama, el factor RH negativo también es parte de la información que yo traía, el 40% de la población humana no es humana, son seres que están atrapados aquí, que vinieron por curiosidad, vinieron de vacaciones, fueron enviados, fueron engañados, las formas son increíbles por las cuales están atrapados aquí. Esas personas son RH negativo, cualquier persona, cualquiera que sea RH negativo es un ser cósmico y por más que trate de encajar en la sociedad nunca lo va a lograr porque no es de aquí. Entonces yo me especialicé en ayudar a esos a esos pares a salir de aquí ya que yo no lo puedo hacer. Es una manera de que encontré yo de de revertir esta traición que hicieron conmigo y les molesta mucho y les molesta mucho cuando alguien que cree que es un ser humano descubre que es de otro mundo que tiene otro nombre, otro linaje, una jerarquía y sobre todo si vino engañado por la oscuridad para ser atrapado aquí. La mayoría de la gente que está atrapada aquí es gente gente de jerarquía porque ellos manipulan tu energía entonces en el universo quien tiene mayor jerarquía tiene mayor energía y los utilizan como pilas entonces es curioso que las personas de mayor jerarquía cósmica son las que más la oscuridad ataca molesta y les hacen sentir que ellos no son nada que son poca cosa los obligan a sentirse nada y lo son todo son son potentes aquí están encerrados ángeles maestros extraterrestres de jerarquía científicos misioneros seres interdimensionales viajeros del tiempo y de la naturaleza o cualquier cantidad de seres de la naturaleza queriendo un poco evolucionar hacia la humanidad sirena hada elfo y traen ellos inclusive sus marcas en su cuerpo o sea tú atiendes a una persona que es una sirena encarnada y después te cuenta que tuvieron cuando niña que separarle con bisturí los dedos de sus pies porque nació con los pies juntos entonces ahí se van explicando por qué todo lo que les pasó hay que interesante Raúl pero hablar contigo de verdad que ya desde ya sabemos que vamos a hablar contigo varias veces porque aquí has tocado tantas cosas supuestamente vamos a hablar de las regresiones las regresiones y y bueno pero vamos vamos por parte ¿verdad? sí tú has dicho antes que tú viniste a ayudar a las personas a recordar no de dónde vienen no no a dejarlos a salir no no si yo no vine a ayudar yo no vine a ayudar yo vine a chequear mi trabajo yo hacía muy bien mi pega allá muy bien y yo sabía que el estudio que había recibido era falso entonces vine a chequear por qué estaban entregando este informe equivocado porque estaba mal hecho claro yo entendí eso pero después cuando no podía salir dijiste bueno voy a ayudar a los demás a recordar sí pero eso es como una venganza por la traición que me hicieron yo tengo que de algún modo desquitarme tengo que pelear tengo que quitarle a ellos sus víctimas pero vamos a ver tú tienes tengo entendido más de 20 años haciendo estas terapias 23 de regresiones o sea has visto cuántas personas a cuántos pacientes han pasado por tus terapias como 2500 ok ¿qué haces exactamente en esas terapias porque yo he hablado con terapistas de regresiones que usan hipnosis ¿qué haces? esa es una aberración cósmicamente está prohibido intervenir en la mente de un ser humano tú no puedes hipnotizar a nadie lo que pasa es que el humano el humano toma cursos de humano si tú no tienes una autorización cósmica el universo se maneja de una manera muy diferente al ser humano totalmente diferente hay protocolos que hay que establecer que hay que cumplir si tú no tienes una autorización para hacer algo ninguna energía te va a apoyar en hacer lo que tienes que hacer entonces la mayoría de las personas que son terapeutas siempre terminan enfermos siempre están enfermos o están angustiados o tienen la escoba en su vida tienen un caos porque ser terapeuta no no tiene que ver con algo así como de de placer de amor no cuando tú trabajas con una persona trabajas con lo más sagrado que tiene esta persona que es la información es su alma el alma es una energía que te almacena toda la experiencia que tú has vivido cada dolor cada sacrificio es tuyo pero la oscuridad te lo quiere quitar por eso por eso los demonios siempre dicen quiero tu alma no dicen quiero tu cuerpo quiero tu dinero quiero tu vida no quiero tu alma quiero tu información porque en el universo lo que vale es quién sabe más no es quién tiene más es quién sabe más y ellos buscan sabiduría y entonces ¿qué haces tú con estas personas que no usas ya quedó claro no usas hipnosis no ¿qué haces? ¿cómo es esa terapia? yo quiero yo voy a donde o sea tú y tampoco claro con el tiempo me fui dando cuenta de que la persona por ejemplo si tú la pones horizontalmente es una es un es una memoria de tu cuerpo que dice que si yo estoy acostado me tengo que dormir entonces yo muchas veces tuve que despertar personas para que se conectaran o sea tú aquí no vienes a dormir tú aquí vienes a trabajar vienes a despertar entonces ¿para qué te acuestas si vienes a despertar conciencia? es ridículo ¿usted quiere despertar conciencia? acuéstese yo lo ayudo no siéntese siéntese póngase en una posición incómoda distraiga su mente y conecte su corazón y yo inventé mi propia técnica para poder hacerlo y que funcione a distancia yo atiendo a gente de Europa Estados Unidos no tengo que estar al lado ya de las personas eso fue al principio cuando yo pensé que estas técnicas humanas podían funcionar pero me daba cuenta que la gente inventa cosas entonces no era una terapia era una manipulación al terapeuta entonces si yo vengo escapando de una traición y de un engaño y que los humanos vengan a hacer lo mismo no usted quiere la verdad vino por la verdad se va a ir con su verdad y ahí se ven enfrentados a ellos mismos a su verdad ellos se hablan a ellos mismos tú le conectas la parte conocida de ellos con su parte desconocida todos tienen una parte desconocida que interesante y entonces saber de dónde venimos por ejemplo yo voy a una terapia tuya y ahí salgo de ahí sabiendo de dónde en una sesión quién soy de dónde vengo para qué estoy enfrento a mi boicoteador que es un demonio que está ahí impidiendo que tú logres tus metas y te reencuentras con tu maestro espiritual o maestra espiritual o guía espiritual los RH negativo tienen guías no tienen maestros no puedes tú un ser humano un ser humano que ya vivió varias vidas y fallece y dice no quiero encarnar más quiero postular para maestro ese es un maestro si no es la gran cosa oye un maestro no es la gran cosa de hecho son muy cobardes yo juego con el tema de los maestros cuando se pone un maestro medio porfiadito yo le digo chapo si eres tan valiente como maestro si eres tan maravilloso como maestro espiritual decreta aquí y ahora que deseas encarnar quieres volver a encarnar ¿qué crees que dicen? que no porque están cansados del dolor entonces cuando la gente dice un maestro es más que yo no tú estás encarnado tú con solo vivir ya has cumplido el 50% de tu propósito y eres superior a un ángel a un extraterrestre y a un maestro porque estás dispuesto diariamente a sentir a vivir a defraudarte a ser manipulado a ser engañado a ser estafado a perder lo poco y nada que tengas y sigues respirando sigues avanzando desde un plano superior donde no tienes un cuerpo físico claro es súper fácil creerse superior porque nada te duele así que no se no se menosprecen tanto humanos valórense más ¿por qué nos empeñamos en encarnar de nuevo? no no es un empeño es una obligación ustedes están encerrados no tienen derecho a irse hay un consejo kármico que si necesitan inclusive por ejemplo tú vives una vida buena y el consejo kármico no encuentra ninguna excusa para hacerte encarnar de nuevo no tienes que venir a pagar nada curiosamente te portaste súper bien en esta vida ¿sabes lo que hace el consejo kármico? te manipula tu alma y te mete información que no es tuya entonces te pregunto cuando tú tienes un sueño vívido es que no sé veo que hay un terremoto estoy escapando y por sobrevivencia tengo que matar a alguien que me quería quitar la poca agua y la poca comida que tenía y yo lo mato y me veo con un cuchillo apuñalando a esa persona y la mato y despierto todo transpirado porque era vívido el sueño y tú dices que terrible este sueño porque yo en mi vida real jamás jamás mataría a una persona ¿cierto? pero tu alma ¿cómo registra esa experiencia? tu alma dice que fue un sueño o lo anota como algo real y queda registrado que asesinaste a una persona ya entiendo y eso que queda registrado es lo que por eso ustedes en sueños se ven haciendo cosas que nunca harían despiertos cada noche ustedes son engañados si no tienen conciencia de darse cuenta de los seres que vienen a manipularlos no tienen cómo librarse de eso y esa parte es la que a mí me gusta cada noche que yo duermo despierto al otro lado es interesantísimo puedes ir a grandes salones de biblioteca puedes enfrentar a demonios puedes recordar tus vidas pasadas puedes hacer muchas cosas en el astral es una oportunidad que cada persona tiene entonces por favor cuando ustedes se acuesten cuando duerman no descansen el espíritu acuesten el cuerpo pero estén ustedes van a cerrar los ojos pero el espíritu la esencia sigue viva sigue despierta y tienen que aprovechar cada noche para recordar la información está toda la información ahí al otro lado pero hay alguna técnica para que podamos hacer que ese espíritu esté despierto mientras nuestro cuerpo duerme es que están tan bloqueados por todas partes y con tanto circuito y cosas que les han puesto que es difícil un ser humano tiene que estar casi al borde de la muerte o en un accidente muy fuerte o amenazado de muerte o una gran enfermedad y ahí se desbloquean estas trabas es como al límite de la muerte tú logras desbloquear y recordar porque los tienen si al ser humano lo tienen como un animal los tienen encadenados entonces romper esas cadenas no tiene el ser humano como un corriente el 60% que es muy primitivo no tiene herramientas para hacer eso y además si a eso le agregáis inocencia ellos mismos van a que les pongan cadenas ¿por qué vamos a hablar de eso? entonces yo me ocupo de las de las conciencias que estén despiertas y que tengan el valor de saber la verdad y la gran mayoría no les interesa no no mira la gran mayoría prefieren la luz el amor la esperanza los sueños los maestros ascendidos los angelitos con su sala ya ok quédense con eso después van a saber la verdad a mí me interesa no perder el tiempo y focalizarme en los que sí realmente quieren recordar a pesar de el dolor que significa darse cuenta que fuiste engañado porque el ego se siente muy dolido si yo era un ser de luz tan maravilloso con tanta luz ¿por qué me engañaron? por eso porque solo eras luz no te manejas por la oscuridad ay Dios ya me dejaste aquí sin palabras porque es complicado es complicado claro después tú descubres que por eso desde niño tenía una vida que no es normal por si es diferente a los niños yo en el colegio por ejemplo mis compañeros si hay algún compañero viendo esta entrevista se recordará a mí me sentaban al lado del profesor yo no me sentaba con los alumnos yo estaba al lado de mi profesor ¿te acuerdas que antes los ponían en una tarima alta? estaba en el escritorio del profesor y al lado estaba yo y leía libros de bolsillo del profesor que eran libros románticos porque los libros de colegio para mí ya era como era una pérdida de tiempo era fome ¿pero por qué te sentabas al lado del profesor? porque mi profesor se dio cuenta que no estaba al nivel de los alumnos ellos estaban recién uniendo letras y yo sabía leer de recorrido yo dibujaba en artes plásticas con lápiz pasta siempre me acuerdo la profesora chiquitita que me dijo una vez señor Castro me dijo usted no trajo su lápiz grafito y yo saco de mi estuche mi lápiz grafito nuevo con la goma le digo sí señorita sí lo traje y me dice y entonces ¿por qué está dibujando con lápiz pasta? porque yo no me equivoco entonces se enojaba la gente adulta al ver un niño de esos años con esa seguridad esa convicción y era así pues si no me equivocaba y tenía puro siete entonces cualquier dibujo que pusieran de hecho después yo me dediqué a estudiar proyectista en arquitectura y trabajé diez años en eso antes de dedicarme a esto el dibujo no era no era ninguna dificultad en ingeniería en las oficinas de ingeniería existe unos supervisores que se llaman checking entonces tú haces los planos y el checking te va diciendo tus errores tú lo corriges y después eso se va a construcción el que yo me asignaban a mí siempre decía que lo cambiaron de puesto porque no tenía que chequearme porque yo hacía las cosas bien si mi forma de hacer las cosas aquí es igual como las hacía allá en mi mundo entonces lo que no puedo hacer allá lo hago acá ¿cómo se llama tu mundo? no sé no sé ¿no importa tampoco? no después de esa traición cuando te traicionan los tuyos tu linaje ¿a qué vais a volver a eso? ahora claro ya entiendo porque te iba a preguntar entonces cuando tú ayudas a otros a recordar de dónde vinieron para ver si pueden regresar te iba a preguntar ¿por qué no quieres regresar? por esa traición que hay ese mundo entró por así decirlo en una guerra civil y allá hay un dictador y no entre estar encerrado allá y estar encerrado acá mejor acá acá hay acá hay comida acá yo disfruto comiendo y el ser humano igual que hace reír porque están ingenuos y son son como niños y son muy son muy lloricones son muy pobres de mí son muy muy caprichosos pero son niños pues si son niños si son una raza emergente entonces a veces claro tú dices que ganas de desamarrear esta humanidad y que se den cuenta que si se unieran podrían convertirse en el ejemplo de la creación el ejemplo y por eso apunta la oscuridad a la desunión ¿y tú crees que crees que hay chance de que nos unamos? no ninguna cero esperanza ni una lo peor es la esperanza pero lo que sí hay es crecimiento interior que cada persona se dé cuenta de que en la peor de las situaciones en la más grande de las dificultades la actitud es lo que marca la diferencia yo les digo siempre a las a mis pacientes ustedes siempre firmes y dignos enfrenten todos y esa actitud nadie se las puede quitar firmes e indignos y dignos por ejemplo un guerrero de luz es un ser que debe ser inquebrantable pero no es intocable los demonios siempre te van a atacar los extraterrestres siempre te van a visitar y si no te visitan a ti visitan a tu mujer a tus hijos a tu nieta a tus padres aquí toda la familia ha conocido los seres que están molestos conmigo todos todos ya lo han visto pero no pues yo no me puedo detener por por el miedo del que pueda pasar si todos vamos a morir la muerte es una ilusión también así que cuando tú ya le pierdes miedo a esa gran amenaza oh vas a morir si estamos imagínate yo ahora ya voy a cumplir 60 años yo me doy por satisfecho todo lo que he hecho he hecho mucho con todas las limitantes que han habido y esas 2500 personas que se han liberado es como dice ya pero somos 8000 millones de habitantes en el planeta según lo que dicen nadie lo ha contado personalmente pero ya 8000 millones y has podido conectar o hacer recordar a 2500 pero no importa pues lo hice lo hice y puede que otra persona haya conectado a 3000 otra haya conectado a 10.000 y así vamos sumando todo entonces si yo espero que alguien haga algo primero para después yo sumarme me estaría convirtiendo en un ser humano que es lo que hace yo tengo que marcar una diferencia entonces no es no es decirlo es hacerlo y por eso la gente es recomienda tanto mis terapias porque va de boca en boca si yo no tengo publicidad de terapia la gente va de boca en boca te atiendes tú después tu hermano después el cuñado el amigo el vecino y así van por todos lados ¿y cómo te tratan? por el primer contacto por el primer contacto que hicieron las personas se van dando porque todo esto se maneja a nivel espiritual no cualquiera llega detrás de cada persona hay un maestro por ejemplo en esta conversación ¿tú crees que estamos los dos solos aquí? yo estoy pendiente de lo que te están diciendo ahí y la interacción que está habiendo con ese ser y las señales que te trata de dar cuando si a él le interesa que para tu beneficio yo converse de algún tema en especial cuando mencione algo que a él le interese te hace como un un atina como como ah eso apunta ahí y esa es la forma que ellos dan esas pistas siempre les están dando pistas siempre les están dando señales las personas que van a escuchar esta esta entrevista no son cualquiera no 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 dieron por al azar detrás de ellos hay un guía si es que son RH negativo que la mayoría yo creo que lo van a hacer RH negativo o son maestros o maestras espirituales que sienten que este ser humano ha dado una ha marcado una diferencia con el resto está creciendo está despertando y le hizo que viera esta entrevista porque así ha funcionado en estos 23 años así funciona desde que empecé a hacer terapia yo me acuerdo que cuando terminé mi curso porque igual tenés que hacer un curso tenés que hacer una certificación tenés que hacer una práctica con 50 alumnos cuando ya terminé llegué a la casa y mi esposa que siempre me apoyaba en todo me dijo ya y ahora cómo lo voy a hacer para que te contacten le dije yo pero si él a ver la ayuda no es de ustedes hacia mí la ayuda es mía hacia ustedes porque si fuera por tema económico yo me habría quedado trabajando como proyectista de arquitectura que ganaba mucho más que lo que ganó como terapeuta y no pasaba tanta rabia batallaba con un plano lo terminaba y listo punto lidiar con las defensas emocionales que tiene un ser humano para que su corazón se abra y permita decir la verdad de lo que lo está traumando es muy difícil es muy agotador por eso si no tienes el apoyo para hacerlo yo ya debería estar en los huesos equipo y me veo bien gordito entonces es esas personas tienen que aprovechar su oportunidad mira esta entrevista tú la das en una fecha muy muy especial el próximo año es el año 2024 es un año muy muy difícil para la raza humana muy difícil por lo tanto tienen que llegar ya con información para el 2024 no pueden seguir siendo ingenuos ni proyectándose a futuro de que voy a hacer esto voy a estudiar esto otro me voy a proyectar con familia con lo que ya tienen tienen que perfeccionar tienen que ponerle recuerdos a cada persona cada persona debe llegar al 2024 sabiendo quién soy no qué encarnación tuve fíjate que esto es diferente la gente dice ya me hago una regresión y descubro que fui no sé fui un romano y vendía vino no ese no es tu ser el ser humano es como el personaje de un actor entonces un actor puede actuar en muchas películas y tener distintos personajes distintos disfraces ya en una fui un cantinero en otra fui un panadero en otra esos son los personajes del actor cuando yo hablo en el origen tuyo estoy hablando del origen del actor no de las actuaciones que has tenido en este mundo que es diferente tú tienes que recordar quién eres como actor no los personajes que has vivido en este mundo apuntar a la esencia quién es mi esencia no que fui en vidas pasadas y abre tu closet y tenés como cien trajes ahí en realidad da lo mismo no no eso no ayuda mucho pero sí ayuda a la esencia quién soy porque es tiempo de que los que no son de este mundo se vayan y y entonces para qué hacen las regresiones para qué para qué sirven para esas personas recordar cuando llegue su momento saber a dónde tienen que retornar esas esencias tienen que retornar a casa con su familia no seguir prisioneras de una oscuridad que las manipula por lo tanto es imperioso que todos empiecen a encontrar su retorno a casa y la gente lo está sintiendo la gente que está escuchando esta entrevista sabe que es cierto de repente sueñan como que me vienen a buscar en las noches uy soñé con una nave como que me venían a buscar no es una abducción sino que es como que como que los conozco como que son familiares o empiezo a sentir cada vez más fuerte que no pertenezco a este planeta que por más que he querido hacer cosas estudié una carrera tengo una familia pero es como el síndrome del patito feo estoy imitando cosas de los demás pero yo no las siento solamente las imito yo me siento un extraño yo me siento un turista yo me siento un pasajero y esa gente es fácil identificarla porque las fiestas por ejemplo siempre observan siempre están en un rincón y miran no hablan miran observan porque ellos funcionan desde acá entonces las relaciones sociales para ellos es súper complicado anteriormente mencionaste el miedo a la muerte y pues este canal surgió justamente para hablar sobre el tema de la muerte en principio pues para normalizar el tema de la muerte y hay muchas personas que siguen este canal porque están tú sabes buscando cómo entender ese dolor que sufre por la pérdida bueno mira puedes hablar de eso dentro de las miles de cosas que he hecho como terapeuta siempre me van poniendo en distintos lugares en un viaje que hice a Antofagasta una persona que se hizo una terapia conmigo me dijo esto le haría muy bien a la agrupación rocatagliata en Antofagasta no sé ahora pero en esos años había una tradición que los jóvenes entre 14 17 años se ahorcaban dentro de la casa para que la mamá los encontrara se suicidaban ahorcándose me llevan a esta yo ya llevaba como 45 días haciendo terapias y limpieza Antofagasta Antofagasta es más oscuro que negro 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 de hecho cuando tú llegas a Antofagasta hay buitres en los árboles y en las luminarias así mirándote esperándote oye confieso mi ignorancia confieso mi ignorancia no sé dónde queda ese en Chile en el norte de Chile Antofagasta es zona minera es una zona minera hay mucho mineral mucho desierto mucha agua pero no hay madera entonces la gente no es cálida ¿ya? es muy metalizada y yo ya estaba ya muy cansado con todo lo que hice y esta niña me dice por favor por favor me dice anda a hablar a esta agrupación yo les dije que ibas a ir y yo tenía viaje en bus suponte que tenía el bus mi bus salía porque viajaba de noche a las 10 de la noche y esta reunión era a las 6 de la tarde hoy estoy al límite ya no importa voy voy y la hago cortita o sea como soy yo los que me conocen saben que soy así nadie ay niñoco ahí que la luz el amor y todo no chao vamos directo al hueso usted que quiere quiero saber por qué mi hijo se ahorcó quiero saber por qué mi hijo se suicidó y había otra mujer que su hijo se había suicidado con una granada abrió una granada y pa y al hijo se lo entregaron en pedacitos ahí estaban estas 7 mujeres y esta agrupación lo único que hacía era reunirlas y cada una llevaba un recuerdo de su hijo una fotografía y era un retorcerse en su dolor en su que eso no es terapéutico para nada eso es horrible por eso te digo al ser humano le gusta sufrir le gusta la tontera y como yo estaba cortito de hora ve que ya hagámosla cortita qué le pasó a tu hijo ahí se ahorcó con un cordón así como del televisor tu hijo se ahorcó con una cuerda usó una cadena todo suicidado y el mío una granada y se reventó ya perfecto cuál es el problema que tienen ustedes y ahí como que todo así es que todas coincidimos en lo mismo ninguna ha podido soñar a su hijo familiares o conocidos alrededor y suele pasar esto cuando tú pierdes un familiar directo no lo sueñas lo sueñan la gente que está alrededor ¿sabes por qué? porque la gente no le da pena cuando alguien muere ¿sabes lo que le da? ¿qué le da? rabia y la rabia bloquea tu conexión espiritual ay pero yo yo soñé y sigo soñando con mi hijo mi hijo murió hace 25 años sí pero lo sueñas porque no tienes rabia siempre toda la vida pero y los que no lo sueñan entonces los que están escuchando este mensaje aquí se han perdido un familiar cercano un familiar y no lo han podido soñar pero los cercanos sí les dicen que lo sueñan que le dan mensaje es porque usted tiene rabia tiene rabia de que ese ser haya muerto en este caso los hijos tú tienes rabia que murió tu hijo y te abandonó te sientes traicionada como mamá y quedó la escoba no mentira no es eso no tú estás equivocado siempre es lo mismo la negación la negación y yo como estaba cortito en la hora dije yo bueno si quieren ayuda bien si no la quieren bien también no no los protocolos de ayuda es tú la ofreces siempre y cuando intuyas percibas que la necesitas y si no la quieren tomar suéltala pero el protocolo real es que alguien te tiene que pedir la ayuda y luego tú disiernes si la tienes que dar no siempre se da así que mucha gente llega por terapia y yo los miro no tú no chau es así la cuestión nomás aquí hay que hacer mérito y una de las mamás que estaba todavía de luto más jóvenes porque hace poco había perdido su hijo que era la última que había ingresado al grupo cuando preguntó ¿y por qué no lo soñamos? le dije yo por eso porque ustedes sientan rabia es tanta la rabia por la muerte de su hijo que eso las desconecta así que ¿quién reconoce que sintió rabia? levante la mano y si nadie levantaba la mano yo me iba o sea ya lo mismo o sea que ya no el ser humano ya es como que te satura a cierto nivel y yo ya llevaba 45 días sin parar limpiando 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 ya era mucho en realidad me escapé de Antofagato hay mucha oscuridad ya igual que en Chiloé uff mucha brujería y esa mujer levantó la mano dijo yo Raúl yo yo reconozco este desgraciado ¿por qué me hizo eso? ¿por qué no se fue a colgar a una plaza? ¿por qué esperó que yo lo bajara de 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 su de su orca? eso es maldad eso no se lo perdono y empezó a hablar y a botar la rabia ya llorar ya llorar ya llorar y al al hacer eso por vibración contagió a otra que dijo yo también al final las siete mujeres por primera vez entran en catarsis de decir que sentían rabia y una dijo odio a mi hijo te odio con todo mi corazón bien eso te alivia la verdad siempre la verdad y después de eso como las vi quedaron tan livianas ahora las voy a conectar con sus hijos así que cierren los ojos las siete conectadas al mismo tiempo con sus hijos las siete aparecieron los hijos para explicarles por qué se habían suicidado los siete dijeron lo mismo para que tú aprendas me enviaron para que tú aprendas para que dejes tu soberbia tu tozudez tu porfía mamá despierta aprende que mi sacrificio no sea en vano y se fueron ahí quedaron las mamás y yo no me podía quedar explicarles más cosas ya el bú había que tomarlo asociación rocatagliata antofagasta saludo a las que me están viendo les sirvió mucho porque después me escribían de que estaban bien y adivina qué soñaban soñaban a sus hijos ay qué bien eso entonces el ser humano es muy mentiroso el ser humano y manipula y guarda las cuestiones y las adornan le mete le mete merengue le mete dulce no si la verdad es dolorosa hay que ser sincero bueno ya con esto me has dicho mucho o le has dicho mucho a las personas que nos miran que tienen este este dolor todavía en carne viva sí es su dolor no es el dolor del hijo es su rabia sáquense su rabia y van a poder soñar a sus hijos los van a poder volver a tener ahí cerca abrazarlos lo más rico es cuando los abraza yo siempre les digo y ahora que lo tienes abrazado huélelo siéntele el aroma a tu hijo y se siente el perfume se siente todo se siente el calor de su mejilla contra tu mejilla te vuelves a reencontrar si la muerte no existe si eso es sufren porque quieren a ver cuál es la visión de este ser extraterrestre porque tú lo eres sobre la muerte porque dices que no existe explícaselo a todos yo estoy de acuerdo o sea yo coincido plenamente contigo porque lo he elaborado ya todo eso pero ¿cómo lo explicas tú con tanto conocimiento? lo que los mantiene vivo es la voluntad de vivir la muerte no es que un accidente te mata que una enfermedad te mata lo que te mata es cuando pierdes la voluntad de vivir cualquier persona podría morir en un segundo te lo digo porque yo ayudé a mi padre a morir tenía un cáncer y él tenía miedo que fuera muy doloroso entonces yo le dije papá típico nadie es profeta en su tierra y mi papá no quería escuchar nada de esto que yo hacía menos que dejas una una carrera tan un trabajo tan bueno para dedicarte a esto que es tan loco no 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 tenía sentido nunca lo entendió pero ahí agonizando en su en su dolor me dijo ¿cómo puedo cortar el dolor? yo le dije tú puedes irte ¿se puedo morir ahora? sí si quieres que te ayude a morir te ayudo a morir tú puedes irte ahora me dijo ¿pero cómo te nací? sí le dije yo así que lo que hicimos fue mandamos a llamar a todos los familiares para que se despidieran de mi papá porque él iba a morir así tal cual te lo estoy explicando tal cual como lo escuchas le dije papá tú tenías una si mi tía me está viendo de Argentina tú tienes una hermana argentina ¿quieres que la que la llamemos para que te despidas de ella? y mi papá sentado así hola sí hermana sí bueno mira aquí estoy las familias sí un poco aquejada un poco dolió no está bien saludos cariño ya listo alguien más no nadie más ¿listo para morir? sí ¿qué tengo que hacer? perfecto todos para afuera le dije papá te va a venir a buscar la abuela o sea tu madre tú solamente tómale la mano y déjate llevar eso es todo me dijo pero ¿cómo así? así de simple así de simple ya pues me dijo démosle 14 minutos demoramos en que mi papá muriera vino mi abuela lo tomó de la mano y se lo llevó tú trajiste a la abuelita al lugar porque él tenía la voluntad de morir entonces si tú si toda esta información se aplicara con gente que agoniza y sufre y duele se facilitarían tantas cosas porque en realidad la medicina no es necesaria si antes de enfermarse el cuerpo es un tema energético ejemplo pequeños pequeños tips todas las personas que tienen diabetes son personas que tienen amargura no quieren incorporar no quieren integrar la dulzura en sus vidas las personas que sufren mucha rabia se les enferma el hígado las personas que tienen problemas de visión es porque no les gusta lo que ve de hecho hace poco atendí a una persona que era visca y después de la terapia quedó viendo bien eso está buenísimo a un a un cirujano que muy soberbio él quería entrevistarme al cirujano porque su paciente me visitó a las ocho de la noche y al otro día a las ocho de la mañana la operaban de un tumor a la tiroides y no había vuelta esa mujer recordó un grillete que tenía en las galeras romanas y el hombre que la latigaba obligándola a remar remen 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 era la madre que ella cuidaba en esta vida una vieja mierda que le hacía la vida imposible y tráeme azúcar y tráeme un vaso de agua y tráeme la sopa y tiene mucha sal y falta el pan seguía con el y ella volvió a recordar las galeras aparece su maestro y le dice libérate de esas galeras entonces él le dice el maestro estaba flotando sobre el agua estaba así así está mi maestro sobre el agua y yo remando remando y él flotaba así y yo le digo ya porque te está diciendo tu maestro me dice que rompa que rompa esas cadenas y me libere ya le dije yo ¿y cómo lo vas a hacer? dice hay un barco que viene y nos va a embestir porque tú en las regresiones sabes lo que viene a futuro bueno cuando embestió ese barco vio que se había dejado morir porque no había voluntad de vida ¿te fijas la voluntad lo que hace? y se dejó un dir y el maestro le dijo no sale a flote y sale a flote con las cadenas y se las abre y le dice al maestro ¿y ahora qué hago? le dice ¿qué vais a hacer? le dice el maestro nada nada aléjate de aquí pero ¿a dónde? ¿qué importa? le decía el maestro ¿qué importa? aléjate entre paréntesis los maestros espirituales tienen una paciencia el largo de la barba de un maestro espiritual determina cuánto tiempo lo has hecho esperar 10 vidas 15 vidas 20 vidas la gente camina y dice hoy Raúl voy por un camino blando blanquito y está súper blandito es la barba del maestro que está sentado ahí en un sillón de piedra esperando a la maravilla que se acerque para decirle que cuál ha sido su horror se libera empieza a nadar a nadar a nadar y de repente llega a una pequeña isla y el maestro está parado ahí en la playa en la arena y llega ahí él porque ella se veía como hombre en esa vida llega ahí sin el grillete y mira para arriba y le dice ¿y ahora qué hago? y el maestro le dijo ya lo hiciste era eso terminó la terapia al otro día a las 8 y media de la mañana el doctor preguntando ¿qué te hiciste? porque el tumor había desaparecido y el doctor el cirujano pidiendo que yo fuera a verlo para que le explique la terapia que había hecho y yo le dije está ahí loco le dije yo bájate del pedestal del endiosador y tú ven a verme y yo te explico lo que hice obviamente no vino obvio entonces a mí me ha tocado tener gente de mucha policía militares de alto rango médico cirujano político oye si son puros envases nomás si aquí lo que importa es la calidad espiritual entonces cuando tú le dices ¿darías testimonio de lo que has pedido? le dicen no porque me daría vergüenza ok era una pregunta nomás porque yo sé que el ser humano es limitado entonces tú decís vamos a lograr dar un salto cuántico ya estamos en quinta dimensión de conciencia ¿a dónde la viste? si ni siquiera enfrentan el cuarto nivel que es el astral todavía no dominan sus sueños todavía no controlan los sueños hay gente que ni recuerda sus sueños y ese es la cuarta dimensión y ahí están todas las entidades bajas tenés que saber enfrentar un demonio a los ojos en las terapias tú enfrentas a tu boicoteador mirándolo a los ojos y son seres muy horribles pero ellos muestran una faceta fea para tú tienes que generar cortisol porque el cortisol te paraliza y ellos se alimentan de eso entonces por eso te asustan igual que la película Monster Inc igual cuando tú te empoderas y los enfrentas cambia inmediatamente el aspecto horrible y se transforma en una cosa chica negra como un humo y tú decís y eso era mi miedo le da poder a la oscuridad así que toda esa gente que ha visto un demonio que se le acerque y todo den un paso hacia adelante y vean que va a ser ese demonio se va a ir para porque les tiene miedo la luz que tienen aquí en su corazón porque son seres maravillosos a ellos les causa mucho temor pero como ellos saben que si se acerca a la oscuridad el humano por miedo va a retroceder por eso se acercan lo divertido lo que a mí me fascina es cuando ellos se acercan y yo me acerco y ahí quedan como y los total como empiezan así a titubear tú le decís chapo da otro paso más da otro paso más y yo doy otro paso más y vamos a quedar así nariz con nariz y ahí se van ni siquiera necesitáis pelear es tu sola presencia por eso es convicción es seguridad ese es tu mayor tu mayor mantra tu mayor rezo tu mayor protección yo siempre le digo a las personas por ejemplo yo trabajo mucho que la gente se limpie de sus demonios de extraterrestres y abducciones no tengo un tatuaje en mi cuerpo no uso un metal ninguna protección nada esto es tu protección entiéndanlo le dan el corazón sí y saber quién soy saber cuál es mi linaje cuál es mi rango porque hay una frase que yo siempre les digo en terapia que les va a servir si la quieren ocupar porque es un código cósmico un código que no está en ningún libro y que debilita a cualquier entidad oscura así que presten atención dice has escuchado el famoso yo soy ¿cierto? yo soy esa frase siempre estuvo incompleta y aquí es como para que se desayunen un poquito con la información la frase dice yo soy lo que sigue siendo después de lo que he sido aquí no por olvidar quién soy dejo de ser lo que soy y eso enfrentas a este ser de oscuridad y eso tú lo sabes muy bien así que por protocolo cósmico estás obligado a decirme quién eres y cuando se te muestra y te mira a los ojos tú tienes que decirle porque te sentí te vi y te vencí solo eso solo aplica el código no tienes que hacer nada más y observa cómo reaccionan los demonios me dio hasta tos este hay que aprenderse ese código el el último o desde yo soy fíjate el por qué el yo soy dice yo soy lo que sigue siendo no el que porque digo lo que porque nosotros no somos alguien nosotros somos algo Dios no es alguien Dios es algo esta es la clave de todos los secretos que interesante claro entonces cuando la oscuridad ve que tú sigues a alguien sabe que tú no sabes cuando tú le mencionas este código de que sabes que tú eres algo el demonio sabe que tú sabes y te teme así que el yo soy solo se entregó esa parte de la información la otra quedó perdida en el tiempo ahora está de vuelta gratis para todos ustedes enfrenten los demonios combátalos ríense de los demonios van a ver lo que va a pasar con esa frase bueno imagínate tú nos has dejado una clave maravillosa pero ¿qué hacemos? nos volvemos a ver Raúl nos volvemos a ver porque primero primero observa si a la gente le interesa estas locuras que hablo o no si no le interesa no nos volvemos a ver es no nomás a mí me interesa entonces voy a tener yo que verte pero a mí me interesa no, si a ti le interesa lo hacemos en forma privada y feliz de ayudarte a que recuerdes por algo estás haciendo esto y si tu maestro te permitió y no te lo impidió te permitió que te contactaras conmigo es por algo si no es fácil cruzarse en esta vida conmigo no es fácil porque la responsabilidad que conlleva cuando tú no sabes la información puedes apelar es también un protocolo cósmico puedes apelar a tu ignorancia pero cuando ya tienes la información esa apelación de defensa es rechazada porque dice usted escuchó esta información en una encarnación ah pero es que no le creí ese no es mi problema dicen esos seres ese no es mi problema el protocolo dice usted lo escuchó usted ya tiene la información el universo es muy frío si no no es allá arriba no allá arriba no toman tecito son son bien desgraciados allá arriba son bien desgraciados ay Raúl bueno muy muy interesante hasta divertido porque porque es divertido pero si es divertido si no es diferente acá la gente cree que va a ser algo muy lo burocrático allá es exactamente igual también hay un montón de papeleo tú quieres hacer algo y tienes que solicitar permiso hay mucho protocolo demasiado protocolo pero así funciona entonces cuando tú aplicas los protocolos por ejemplo la bondad no depende de la procedencia sino depende de la conciencia no porque algo es luminoso va a ser bueno ni porque algo es oscuro va a ser malo la conciencia determina la bondad todo eso son son protocolos nada es lo que aparenta ser y en ese nada está todo incluido si 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 tu si tu esencia logra entender esas esas claves porque hay una cosa como que es muy literal por ejemplo tú decís ay si no nada es lo que aparenta ser pero en eso está todo incluido claro todo o sea si todo si tú también estás incluido ay verdad si yo también formo parte de esto entonces que 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 está diciendo esto que tú te estás engañando a ti mismo mírate frente al espejo y trata de ver al ser que está mirando a través de tus ojos y recuerda por qué has olvidado tanto qué pasa contigo si tenías esa capacidad tan grande por qué estás tan perdido por qué estás sufriendo por cosas que no tienen ninguna importancia un actor llorando porque su traje de Hamlet se le rompió y yo era porque el traje está roto pero si tú como actor no te has quebrado ningún hueso por qué sufres por un envase y no lloras así cuando en una vida pasada te encargabas de torturar y quebrar huesos entonces claro la parte víctima es reconvenida pero cuando tenés que recordar cuando tú fuiste el victimario esa no esa no conviene y lo otro es que cuando tú encarnas te obligan a olvidar es ley en este planeta es ley el olvido por eso que las madres cuando se embarazan y van a dar a luz los niveles de oxitocina aumentan o es más para facilitar el parto te inyectan oxitocina que está comprobada que es la hormona del olvido te hacen perder memoria que interesante bueno no quiero terminar la entrevista pero debo terminarla porque me quedaron tantas cosas y me encantó esto de la voluntad de vivir mantengan su voluntad de vivir la mejor de las actitudes en el peor de los escenarios el peor de los escenarios se lo aseguro lo van a tener por favor trabajen la mejor de sus actitudes y nunca pierdan su voluntad de vivir eso es lo que los mantiene vivos última pregunta bien cortita ¿Quién es tu maestro? ¿Mi maestro? mi maestro fue despedido porque hasta mi maestro me traicionó ay Dios mío y cuando descubrí el tema del cubo cama mi maestro estaba muy enojado conmigo porque a él le dijeron si tú no quieres volver a encarnar te vamos a asignar a esta persona pero tu misión es que nunca recuerde esto su misión era ayúdalo en todo lo que él quiera menos no le permitas que recuerda lo que él sabe por lo tanto cuando yo recordé lo que tenía que saber que estaba olvidado él estaba muy enojado porque a él lo iban a castigar entonces que aprendí ahí de los maestros ojo también aquí a todos ustedes un maestro espiritual siempre los va a ayudar en muchas cosas en muchas y los maestros me están escuchando los maestros espirituales saben lo que le estoy diciendo el doño también está escuchando así que portense bien los maestros cuando yo le pregunté ¿por qué cresta me traicionaste? ¿por qué me engañaste? ¿por qué me mentiste? aprendí una gran lección me dijo los maestros no mentimos yo le dije ¿pero cómo? ¿y esto? me dijo aprende los maestros omitimos yo no te engañé yo omití esa información esa fue la última vez que vi a mi maestro no sé dónde estará qué le hicieron pero tener un maestro mejor solo solito no más déjame solito autonomía total así que sí en mi caso no tengo maestro bueno pensé que me iban ese fue el costo de recordar esa esa información ese precio pagué yo por recordar quedarme solo pero como soy bien autónomo da lo mismo no es necesario bueno bueno Raúl este por ahora te vamos a a decir gracias mil gracias por todo lo que has compartido con nosotros y como tú dices ojalá que esta información resuene o le llegue a alguien eh y pueda ser valiosa para ellos y bueno ya si te quieren contactar llegarán de alguna manera no sé llegarán a ti el que tiene que llegar va a llegar como lo han hecho en estos 23 años van a llegar de la manera que tienen que hacer esfuerzo si el mérito si el mérito si el mérito es de ustedes no es mío quieren llegar acá hagan mérito hagan esfuerzo ingén no se los voy a facilitar ya yo ya he pagado un precio muy alto por estar acá y aprovechar de echar una manito no era mi misión cuando dice mi misión es ayudar no esta no es mi misión recuerden este es mi desquite mi venganza para los que me traicionaron allá así que así que y a los que no pucha mil disculpas por haberlos incomodado pero la verdad es la verdad bueno Raúl gracias y nos volvemos a ver pronto pero no sé cuando lo decidamos sí sí no y feliz de ayudarte que después tú puedes contar tu experiencia oye esto recordé de mí a ver si lo cuentas un gusto gracias hasta luego un abrazo gracias disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube donde puedes suscribirte y activar las notificaciones visita mis redes sociales en los links que comparto aquí donde hay contenido que seguramente serán de tu interés y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir por las notificaciones de la vida los tiempos y el